Se está perjudicando y mucho y prueba de ello son los comerciantes y las quejas que estamos recibiendo. Vamos a ver, el tema del aparcamiento, yo quiero primero hacer una premisa y decir que Apimel nunca estará de acuerdo con cualquier actividad económica que se haga de forma irregular, eso está claro. Y partiendo de ahí, dicho esto, hay fórmulas que se pueden dar y que se las ofrecemos al ayuntamiento sin ningún ánimo de enfrentamiento para que no perjudique este cierre de los parkings o de estos solares a los comerciantes y hosteleros de la ciudad. Vamos a ver, cualquier cesión de un suelo privado para uso público es totalmente lícito. Si esto no supone que se esté realizando en este suelo una actividad comercial, y no sé si lo explico. O sea, el ayuntamiento puede cerrar lo que es, digamos, si hay una empresa con una tarifa, cobrando dinero, un hombre con un uniforme y una barrera. El ayuntamiento, su obligación es acabar con esto y cerrarlo si esa empresa no está da de alta. Pero lo que no puede hacer el ayuntamiento es cerrar esa zona, ese suelo, como zona de aparcamiento. Entonces, si ahí se pone un señor que no está alquilando el suelo, sino que tú le estás dando una aportación voluntaria sin tarificar y no tienes ninguna obligación de dársela, no se está incurriendo en ninguna ilegalidad. Entonces, en cualquier ciudad de España, yo estuve hace poco, lo dije, en Chiclana, hay solares totalmente bardíos, que tú aparcas y no tienes por qué, no hay ninguna empresa ahí constituida y puedes darle una aportación, si quieres, al parado o al hombre, al necesitado que esté allí vigilando tu coche, pero sin ninguna obligación, lo repito. Por lo tanto, en Sevilla, en Chiclana, que te digo que he estado hace unos días, Zara de los Atunes también hay, bueno, por nombrarte algo. Entonces, no estamos incurriendo en ninguna ilegalidad. Entonces, la misión del político o la tarea del político es, digamos, estrujarse un poquito el cerebro, cómo podemos hacer que estos suelos, que este suelo, que además es de carácter privado, pues pueda tener una utilidad, un uso público y beneficiar a todos los ciudadanos de la línea. Es simplemente eso. Lo que no es lícito tampoco es que un suelo público se le asigne de forma arbitraria a una persona o a un colectivo sin pasar los procedimientos administrativos concursales. Eso tampoco es legal, pero la fórmula que yo estoy hablando es muy sencilla y no crea que ningún juzgado vaya en contra de la ley. Entonces, eso es animar a los políticos, y se lo he dicho a ellos, que cuando quiera nos reunimos e intentamos darle una solución a este tema, que es lo único que Apimel pretende, ni mucho menos un enfrentamiento con los políticos, porque Apimel está para colaborar y para que la línea, intentar sacar todos los negocios de la línea adelante.